Aquí sentía ciertas molestias en el área de la columna, principalmente cerca de los hombros, en la parte baja de la columna, en la espalda, sentía como unos pulsazos como te mencioné antes y creo que con la tercera vuelta, sesión de ajuste, mejoré notablemente porque ya puedo hacer un movimiento que no hacía anteriormente. Mover, girar el tronco hacia ambos lados, ya lo puedo hacer con facilidad, cosa que hacía antes y en el transcurrir el tiempo se me bloqueó ese movimiento que no lo podía hacer y al llegar aquí, ya te digo, con la tercera sesión, mejoré bastante.